Música Y encabezando este acto protocolario, el Secretario de Desarrollo Social y Humano del Gobierno de Guanajuato, licenciado Diego Zinue Rodríguez Vallejo. Gracias. ...a este evento tan importante de toda la ciudadanía que el día de hoy está aquí presente en la casa de todos los... ...y una labor solidaria que requiere de algo bien importante, del talento de los ciudadanos, de ese trabajo que hacen cada uno de ustedes, sus colones y sus comunidades, de esa labor que hacen para poder sacar adelante a esa comunidad, que tal vez algún día aspiraban que esa calle se pudiera parimentar. Ese tipo de cuestiones, sin duda alguna, ayudan para poder salir adelante. Y hoy con esta firma de este convenio que habremos de colocar nuestra firma, los presidentes municipales, presidenta del Estado de Guanajuato, es para ir. Es para poder seguir creciendo. Es para poder seguir teniendo ese Irapuato y esos municipios más fuertes que como estaban hace poco. Y porque no me dejarán mentir ustedes. Hoy, en muchas de sus colonias, de sus comunidades, podemos hablar de baños que antes no había. ... precisamente el tema de seguridad. Porque estoy seguro que cualquiera de los alcaldes de aquí estamos, la gente nos puede cuestionar. Oye, marcamos el número de emergencia y tardó en llegar. U otros nos podremos cuestionar. Es que lo agarraron y a las pocas horas salió libre. Esas dos preguntas las podemos responder el gobierno. Pero hay una tercera que no hacemos y que esa la tenemos que responder los ciudadanos. Y esa pregunta es, por ejemplo, al joven de 14, 15 años que al tierra agarramos robando al interior de una casa. La pregunta que yo hago es, ¿dónde están o dónde estuvieron sus papás para poder educar a este joven? ¿Dónde están o dónde estuvieron sus padres de familia para poder sacar a la familia adelante? Antes, hace poco tiempo, acostumbrábamos platicar con los hijos en la tarde cuando llegábamos. ... en Contraloría Social y acciones en los programas sociales y estatales. Hay una presencia ciudadana en 36 municipios de Guanajuato, donde ya trabajamos para cuidar cada peso, cada centavo que se invierte en nuestro patrimonio. El trabajo, finalmente, es para nuestros hijos, porque queremos que sea realidad que este gobierno hace las mejores obras, donde más se necesita y que los programas sociales no se utilicen para otros tipos. Con nuestro trabajo se hace realidad que nuestro Guanajuato sea nuestro orgullo. Pongo un ejemplo. ...publica, pero que es nuestro enlace con la ciudadanía. Delegados, presidentes de colonos, comités de control de social, como la señora Eva, gracias de verdad, porque sin ustedes no sería posible que estos convenios, que este trabajo que hacemos Estado y municipios, llegara a aquellos que más lo necesitan. Gracias de verdad por este trabajo desempresado de todos los comités de colonos, de todos los delegados, de todos aquellos ciudadanos, que sin ningún interés más que beneficiar a los que ahí viven, trabajan arduamente día a día con el gobierno municipal, con los gobiernos municipales y con el gobierno del Estado. También agradezco la presencia y las palabras de la ciudadana Elba García Melgar, con su obra social. Gracias, no solo por las palabras, sino por este compromiso de trabajo arduo. El gobierno del Estado, el gobierno federal, deben vivir causados a un solo eje, que es elevar la calidad de vida de los guanajuatenses. En ese sentido, reconozco la labor realizada por los municipios en años anteriores con la Secretaría, en donde la firma de convenios han logrado bajar innumerables programas y recursos hasta los que menos tienen. Gracias al esfuerzo de los alcaldes y hago mi mayor reconocimiento a los alcaldes y a las direcciones de desarrollo social, porque gracias a este trabajo arduo hemos logrado bajar miles de acciones. que más allá de los números y de las cifras que podrían parecer impresionantes, estamos hablando de cambiarle la vida a miles de personas. Gracias. 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 Gracias.